Una forma muy fácil de ver cómo estamos en los lópezes epidemiológicos en el Perú, cómo está la epidemiología en el país, es que todos ustedes pueden revisar la página de la Dirección General de Epidemiología. En la página de la Dirección General de Epidemiología hay un reporte semanal de las enfermedades de vigilancia en el Perú. Dengue es una enfermedad de vigilancia, malaria también. Leptospira curiosamente no es de vigilancia. Entonces, generalmente, leptospira podemos verlo en ocasiones, por ejemplo, durante inundaciones, en ese periodo puede ser de vigilancia y se tiene que reportar con obligatoriedad en el sistema. Entonces, en esa página, ustedes pueden ver por semanas, lógicamente no está actualizado por la última semana. Puede estar desfasado dos semanas, tres semanas, pero hasta en el último mes puede existir un reporte de cómo va la situación. Entonces, es interesante ver ahí fiebre amarilla. Fiebre amarilla es una infección que es reportable en el mundo. O sea, si hubiera casos de fiebre amarilla, tú como médico, digamos, por OVED, se te ocurre hacer actitud salud por el BRAE, por el de fiebre amarilla, o por serlo a centro, o por madre de Dios. Entonces, si tienes un caso, tienes que reportarlo inmediatamente al ministerio y el ministerio inmediatamente lo va a reportar a la OMS. O sea, es una enfermedad que tiene que reportarse rápido. Códera también, ¿no? Porque de por sí, y una de las que sí, 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 de todas formas se reporta en el acto, acaso, como una alerta mundial, es este, peste. El diacinia pestis. Interesantemente, el Perú todavía tiene peste, ¿no? ¿Dónde está ubicada la peste en el Perú? En el norte, en Trujillo, en la Libertad, por ahí, ¿no? Hemos tenido rotes, sí, pero siempre han sido peste neumónica. No hemos tenido peste neumónica, salvo en el 2010. ¿Por qué es terrible la vez? ¿Esta persona, las cosas técnicas son más ansiedades o más en polio? Depeste, es más rural. En el pasado... No sé, no... ¿Está bien? Ya, sobre peste bien interesante, la persona que... Que este... Otra vez... No, que se queda muy rápido a esto. Sí, no, aquí. En el pasado, la peste fue descubierto por Alexander Yersin. Eh... Igual, estoy en la medicina. Pero Alexander Yersin, técnicamente, en esos años, no existían infectólogos. Entonces, eran médicos, clínicos, internistas, ¿no? Para así decirlo, que se requieran en todo. Entonces, estas personas, en función de sus habilidades y gustos, se comprometían tanto a una especialidad. En este caso, por ejemplo, Alexander Yersin le encantaban mucho las bacterias, ¿no? Y él, en ese afán de ser un experto en bacterias, aprende de Pasteur, ¿no? Es un alemán que viaja a Francia, aprende de Pasteur. Y le encanta mucho, o está interesado mucho, en las personas que mueren por peste. ¿Dónde había más casos que mueren por peste? No era en Europa, sino en Asia. En Asia. Entonces, pero, por los viajes, ya se veía peste, tanto en Europa, en la parte del norte de América. ¿Ustedes sabían que había peste en Norteamérica? ¿Había peste en Norteamérica? ¿Había malaria en Norteamérica? ¿Había dengue? El control de infecciones desde el punto de vista de salubridad hace que muchas infecciones disminuyan en zonas donde se implementa medida de salubridad. Tal es el punto que actualmente, como les comenté otro día, ya hay casos, o ha habido casos reportados de dengue en el sur de Estados Unidos, en Florida. De igual forma, siempre existen casos de estrogiloides en Florida. Entonces, eso para que vean que las condiciones sí existen. Pero, por ejemplo, malaria ya no hay en el sur de Estados Unidos. Eso es por control vectorial. Tú quitas el vector, todo acabó. Eso no ocurre en el área tropical, porque aparte de todos los problemas que tenemos, el problema es el clima y la pobreza. Entonces, prácticamente toda la zona de la franja del trópico de Capricornio y de Cáncer tiene ese problema. La peste pasaba por lo mismo. Entonces, Alexander Piercing, interesado en este punto, empieza a hacer sus investigaciones, pero nadie encuentra cuál era el causante. Se pensaba que eran incluso los miasmas, seguramente en la historia de la medicina, los miasmas, las malas vibraciones, malos olores del suelo. Hasta eso le echaban la culpa a la malaria, los miasmas. Esas miasmas eran tratadas como quemaban las zonas de aguas salidas, donde haya basura, bla, bla, bla. El punto es que Alexander Piercing va a la zona donde hay bastantes casos de peste, en Asia, en Hong Kong, y ahí encuentra, era tal el problema de la peste, que moría gente como si fueran moscas, o sea, una gran cantidad. Había cúmulos de muertos. Él empieza a tomar muestras de muchas áreas, pero una de las cosas que le llamó la atención, para que vean, como ahora ustedes dirían, esto es demasiado obvio, pero así es la medicina, en ese entonces no lo veían obvio. Él veía que estos pacientes tenían también, los que se morían, aparte tenían bubones. Él se percata de los bubones y empieza a hacer primeras observaciones de los bubones, revienta a los bubones, va y saca, y mira, una atención de grama. Muy curioso, ¿no? Y encuentra ahí una estructura compatible que él plantea la posibilidad de que sea el causante de la peste. Y al final le dan su nombre. Pero Alexander Yersin, aparte de su habilidad como científico, era un patrón. Yo siempre digo que es como la Indiana Jones en los infectólogos. Él sabía cartografía, sabía geografía. El lugar donde iba y donde no había planos, él los hacía. Mapas. ¿No? No solo sabía infectos, o sea, bastante medicina interna. Era una cosa de locos. Ese hombre es el que hizo. Entonces, incluso hay libros de su vida, si les interesa. Hay un libro bien bonito sobre su vida, que es de Yersin, es bien apasionante. Y te cuenta de paso a paso cómo él llega a encontrar el agente infeccioso. Básicamente ese resumen. Esa enfermedad que es tan antigua y tan catastrófica todavía existe en el Perú. Los dos únicos países que siempre, siempre reportan quiénes son es Sudamérica, Perú y Brasil. Siempre los dos. La cabeza siempre. Los dos tenemos casos de TNR también. Hay casos de TNR en Sudamérica. Pero son los dos países que más reportan. Ahora, ustedes revisen la página con curiosidad. Siempre van a haber un caso, un caso pero de peste neumónica. En 2009 tuvimos un problema, peste neumónica. ¿Por qué es un problema la peste como tal, si fuera neumónica? Es que se transmite rápidamente. Y acá viene otra parte de la historia de la medicina teruana, que es bien infausta. es que desafortunadamente tuvimos un brote el año 2010 y también lo pueden revisar en la revista de salud experimental del Perú, del INS. Pueden buscar un artículo ahí. Y en ese artículo se describe una cosa que ha sido desafortunadamente por desconocimiento nuestro como clínicos, porque lo enfrentamos muy frecuentemente. resulta que al hospital de Trujillo llegan dos personas en mal estado general, con un cuadro séptico, que al final lo confunden con influenza. Porque justo había un brote de influenza en 2009, hubo la pandemia de influenza y piensan que el paciente tiene influenza en H1, plantean eso como tal y lo hospitalizan como tal. El paciente se paseó en la emergencia, se paseó en medicina interna, se complicó, se fue a UCI. Estuvo en contacto con varios colegas. Desafortunadamente, un residente de medicina intensiva y un alumno de medicina también estuvo en contacto. Después de los tres, cuatro días, determinan que el paciente tiene peste. No porque un clínico lo haya hecho en diagnóstico. Un epidemiólogo dice, este paciente viene de ASCOPE. ASCOPE, a los que son del norte, es un área de cultivo de azúcar, ¿no? Arroz y azúcar. En el norte del país. De ese pueblito se reporta casos siempre de peste urbónico. No de urbónico. Siempre hay casos de peste. Y como que, no que un montón, Uno que otro, lo cual quiere decir que nuestros rodeadores deben tener la peste. Lo pone así y plantea, no será, dado que no tenemos diagnóstico, el paciente está mal, que este caso de peste, dado que ahora hemos visto más casos de peste urbónica, haya. Y plantea la posibilidad, nace la prueba y será positivo. Los dos colegas, tanto el estudiante como el residente, se infectan y muere el estudiante. ¿Me dejo entender? Muchas cosas, desafortunadamente, los alumnos de medicina somos muy temerarios, ¿no? Digo, también somos alumnos, primero, porque toda la vida aprende. Le vamos a tomar foto hoy día que he visto un paciente justo hoy día, ¿no? No de peste, porque ojalá que no venga. De dengue, de dengue. Pero siempre se aprende, siempre se mira y uno toma fotos o ve los casos y los cuenta. Murió el alumno. ¿Por qué? Porque estuvo en contacto directo con el paciente. Las testes neumónicas contagian rápidamente. Esa es la moralidad. Mientras la testa neumónica no es así. Entonces, si tú estás en contacto con el paciente y al final detectas eso, deberías que causar tomar profilaxis y disminuir tu riesgo. Pero si pasa el tiempo, no. Lamentablemente, ya desarrollas esa enfermedad. Peste neumónica es una enfermedad antiquísima que desafortunadamente en pleno siglo XXI hemos tenido un problema. Afortunadamente, los casos pareciera que se iban yendo hacia la costa peruana. Pero por suerte se quedó hasta ahí nomás. ¿Qué sucede? Porque si las ratas viajan, ¿a dónde se van las ratas? Por tradición. Desagües se van hacia los desagües y ¿a dónde termina el final desagües? En el mar. Se van a los buques, barcos y ahí se vienen para Lima, por otra cosa y demás. Entonces, mucha gente tuvo miedo a eso porque es una historia. La peste va por los barcos. Se va por ahí en cualquier rueda de nota tranquilo, hay gozo, y el cine. Esta es la historia más o menos de una enfermedad para que vean ustedes. Lo mismo puede pasar también, por ejemplo, con meningitis, por medicina meningitis. Tú, todo, carrión, vas a apoyar al paciente. No está mal. Yo digo que no está mal porque aquí es en la tradición de este país. Igual todo el mundo debería ser, pero acá como todo el mundo tiene ese sentimiento de carrión, hay gente que del 90%, del 100% del 90% quiere extraer sacrificio. Está muy bien. Usa mascarillas si quieren, nada más. Ahora todos sabemos eso, no vas a la emergencia, tienes un paciente sospechoso de algo o estás en emergencia, mínimo una mascarilla simple. O idealmente una mascarilla N95 sería lo ideal, una máscara, un respirador. ¿Por qué? Porque estás en una zona de emergencia donde puede haber tuberculosis, virus respiratorio, no puede haber, entonces eso te puede marcar bastante. Entonces, otro caso como ya había mencionado, medicina meningitis, te puedes contagiar en tu hospital. Hemos tenido brotes de alumnos o residentes que estaban cayendo uno tras uno en la época de COVID al punto de que nos quedamos sin residentes de guardia porque todos caían. Tenías que darle permiso para que vaya a su casa, no te da otro, está bien, corresponde. Hemos tenido brotes de residentes con tuberculosis y hemos tenido un pequeño mini brote con MDR de residentes y alumnos. Sí existe, o sea, es que la fila dice no, ¿qué va a pasar? No, no veo que pase. Sí sucede. Pero no vas a esperar que haya un brote en todo el hospital, ¿no? Basta que haya dos o tres alumnos o dos o tres estudiantes médicos con TBC, MDR, una solar y ya está, suficiente, no vas a esperar que haya 20, 30, ¿no? Eso puede ocurrir. Entonces, el conocimiento de las enfermedades infecciosas implica, de hecho, el tratamiento del paciente pero también el cuidado de ustedes. Control de infecciones no es solamente para el cuidado de los pacientes, es para el cuidado del personal médico y no médico que trabaja en un hospital porque brotes sí existen, ¿ya? Brotes sí existen. Y el principal vector, el principal AERES en un hospital, ¿quiénes son? Los médicos, las enfermeras y los técnicos. Ellos son los que llevan la estenotrofomonas, odomonas de un paciente a otro, se contagian de influenza y no usan la mascarilla y se van con otro paciente y lo contagian y así esto nunca acaba. Ahora, con el COVID todos ustedes ya saben que mínimo usar una mascarilla no está mal durante tu estancia en un área hospitalaria, más aún si es un área de emergencia, el lavado de manos es básico, yo digo vital, con eso hasta puedes ahorrar dinero al país pero a veces no hay jabón o a veces no te da la gana de lavarte las manos cuando ves cada paciente, eso lo vamos a hacer en la última clase, probablemente debía ser la primera. Eso es control de infecciones, ese es resumen de todo. Hoy día vamos a ver lo más frecuente entre comillas que podemos apreciar en su rotación desde el punto de vista de lo más frecuente. Vamos a hacer esto de acá y luego hacemos sobre mordedura de serpiente. Mordedura de serpiente le va a gustar mucho. Vaya pensando, ¿han visto ustedes la película de Kill Bill? Sí, sí, sí. Ya. Kill Bill 1. Hasta la triste. Sí, hasta la triste. Kill Bill 1 ¿han visto? Sí, sí. Ya. ¿Han visto la escena en la cual la mujer está con el... con su tapita de... de tuerto? ¿Cómo le explica a la persona que va a matar con una mamba mamba negra que al final es blanca? Una mamba negra le explica una vez que ya le pica ¿qué hace esta mujer medio psicópata? Se sienta agarra una libreta y explica paso a paso detalle a detalle las características de la serpiente de dónde viene cómo es su veneno la forma de su cuerpo ¿no? ¿en qué tiempo te mata el veneno? ¿cuál es la característica del veneno? Tarantino que es el director de esta... Quentin Tarantino que es el director de esta película literalmente ha tenido que hacer una buena revisión sobre el ofidismo en esta película o para esa escena porque hace exactamente lo que nosotros debemos hacer para poder manejar pacientes con el ofidismo conocer la serpiente y conocer el veneno y de dónde viene esas tres cosas son vitales para que nosotros podamos más o menos manejar sindrómicamente la serpiente porque muchas veces si tú eres muy ave la vas a traer la serpiente pero si te pica la mamba quizás no porque antes te mueres porque te mueres rápido esa es la... él elige para su escena la serpiente más letal ya eso para el final el final ya comparemos ok entonces este caso ya lo hemos visto pero acá está más de cruzado 29 años la paciente que ya habíamos mencionado en la lámina previas en la primera clase 10 días de fiebre remialgias 12 amortisis y hematemesis actualmente en pleno brote si ustedes tienen un paciente que va a pasar también en Diquito porque todo el país está en brote pero acá en Lima lo que no pensamos considerar ya lo consideramos cualquier paciente que venga con una manifestación hemorrágica debemos empezar en Diquito ahora sí en el pasado o sea hace un año más o menos que sí que no pero ahora ya sí porque ya hemos tenido en mi hospital ya hemos tenido varios casos de hemorrágico y uno llegó a mi guardia con sangrado bajo y hematemesis y se me chocó y cae se nos muere porque bajó la hemoglobina la hemoglobina de 10 a 5 en un día sangró a todo meterlo así como en Kirvin entonces sangró bastante el punto es que es diferente decir estoy en una zona endémica o estoy en una zona de brote fiebre con sangrado dengue en este momento hace mostrar lo contrario y abajo ponemos dos diferenciales de la calva y y luego para acá palidez múltiples equimosis rales difusos en el pulmón o sea crépitos hepatomegalia nada estas son las equimosis que tenía de forma espantánea ya el dengue te ocasiona trastornos hemorrágicos y también equimosis espantánea ¿por qué? por la la ketoplenia ¿no? la placa acá es una cosa muy interesante mire una carpa en cardiología cuando usted ve una carpa en la suerte cardíaca ¿qué piensan? silueta cardíaca en carpa ya han hecho cardio ¿no? pericarditis o una efusión pericárdica ¿por qué pericarditis supuestamente es la parte inicial de la efusión ¿no? esta es una efusión pericárdica si tienes velamiento de los velamiento de los capos pulmonares ¿qué piensas? efusión neural ¿no? y si tu abdomen no ves ¿qué cosa se ve acá? no, acá ¿qué se ve? ¿qué se ve acá? ya, acá acá el espacio de traube ¿y qué se ve ahí? la burbuja gástrica ¿no? aquí no se ve y si no se ve eso ya es radiología antigua si no se ve y acá está todo opaco el paciente puede tener asitis así hacíamos antes de yo todavía he vivido eso ahora es ecografía de frente ¿no? ya en mi época no, en mi época era con radiología ¿no? más o menos lo sintenteabas lo examinabas ya pasa que tiene asitis ahora no pero es fácil ¿no? ecografía con celular si tienes el doctor ok cuesta tres mil dólares si les gusta ¿no? con los claves y rapidito la ecografía va a ser en el futuro para mí no tanto para ustedes van a tener que aprender ecografía para el consultorio para la emergencia ¿no? para que complementen tu examen físico lo que les decía ¿no? examen eso todavía no es así pero en algún futuro va a ser así tenganlo en cuenta van a ver eso es inevitable todos ustedes deberían aprender ecografía ya no para lucrar sino como parte de su de su práctica diaria para ser más eficaz y equivocarte no es en el diagnóstico ayuda un montón entonces así nomás ya está va a estar en tu madre el paciente ya vino más ¿no? entonces por clínica fiebre por hematemesis sangrado epapomegalia equimosis efusión pericárrica efusión pleural y la posibilidad de astilfis o sea tienes tres es como una poli poli serocitis ¿no? reumato llevado poli serocitis ¿no? no es así como tal pero parece poli serocitis no vayan a decirme que es lucro ¿ya? ya ha habido gente ¿cierto? ya el laboratorio lo interesante del laboratorio es lo siguiente lo voy a remarcar acá para que lo tengan en su cabecita hemato hemato crinto en 56 plaquetas en 49.000 creatinina elevada transaminasa miren esa transaminasa que les había hecho la teoría ¿no? el cpk elevado un punto interesante en el caso del dengue es la elevación del hematocrito ahorita vamos a ver por qué ahorita les voy a explicar por qué en el dengue se eleva el hematocrito siempre doctor no el 75% de personas hacen un dengue subclínico o asintomático solamente el 25% hacen manifestaciones clínicas desde fiebre hasta saldravos y shock ¿entienden? y solamente un 5% por estadística hacen formas complicadas ¿ya? o sea las formas que se ve es que te llevan a un sitio quiere decir que un gran porcentaje va a ser formas que pueden ser manejadas el otro punto importante son las plaquetas las plaquetas disminuyen por eso un hemograma es importantísimo en el dengue desde el punto de vista de manejo y de guía sí pero es posible que tú no puedas tener un hemograma ¿no? a veces no hay ¿qué cosa tienes que valerte? signos de fusión ¿por qué motivo? porque si tú tienes un hematocrito elevado quiere decir que te estás hemoconcentrando ¿y cómo te no concentras? por la pérdida del intravascular hacia el extravascular todos se concentran en el intravascular y hay hematocrito elevado la forma clínica de verlo ¿cuál es? efusión pleural pericarditis ¿no? pero cuando ya ves eso ya avanzó mucho la enfermedad lo ideal sería ver el hemograma pero si no es así te vas al otro lado ¿no? a la forma clínica si es que tuvieras signos de fusión y las plaquetas en el pasado porque ahora en un mundo hace mucha gente probablemente en Iquitos sí los puestos lo harán que en mi época cuando yo iba a Iquitos sí lo hacía es hacer la prueba del torniquete ¿para qué? para ver los puntitos en petequias que se forman en la parte listal que has hecho el torniquete ¿no? ya no se usa mucho tenemos el hemograma pero si no tuvieran eso puede ser útil en su se usa ver el torniquete pero también si aparece un torniquete positivo también ya pasó mucho tiempo pero ya te ayuda para saber eso y si ya sangró ya fue pero ya eso es una manifestación de hemorragia probablemente ya se hacía un torniquete ¿entiendes? laboratorio y clínica o sea todo puede tener traducción clínica el problema es en qué momento la enfermedad se produce clínicamente generalmente las enfermedades dan traducción clínica cuando ya avanzó un poquito más de lo estimado ¿quién te puede predecir bajo tu sospecha antes de que ocurra eso? prueba el laboratorio y el dengue tienes que valerte de dos cositas de forma práctica el hematocrito hemoglobina y las plaquetas ¿ya? lo demás sí vamos a verlo en el transcurso pero cuando ya estás de forma severa el dengue como tal independientemente del daño de la permeabilidad capilar e independientemente de las plaquetas hace uso de un tercer mecanismo que es el daño de órgano directo el daño de órgano directo puede ser a cerebro a corazón o a hígado que es lo más común cerebro encefalitis corazón pericarditis o miopericarditis o miocarditis sola y hígado hepatitis severa los tres de forma bien considerable ¿no? acá y acá y hacerte falla hepática aguda por dengue en este caso en particular por las manifestaciones uno pensaría un buen diferencial de cosa fiebre amarilla pero una cosa interesante viene el matocrito viene el matocrito este caso lo he llevado por varios lugares incluso pero hubo un español que si lo sacó a la primera la mayoría no lo sacó porque piensa primero en fiebre amarilla esta gran elevación de las transaminazas es muy sugerente de fibra amarilla es verdad ¿ya? pero pero también es posible el dengue cuando hace daño de órgano ¿ok? en la ecografía hepacomegalia asiquis y en fusión pleural derecha ¿ya? no encontraron este fusión pericardica creo yo porque no hicieron la pasada en el precordio ¿no? hubieran hecho quizás así se le hizo bueno se fue a UCI como ya lo hizo también tu babado ¿no? se le hizo todas las pruebas para descartar hepatitis porque el principal problema acá es la gran transaminaseña a prehitamina o sea el hígado se está se está muriendo literalmente se está haciendo puré ¿no? por la infección siempre que he tratado malaria y es negativo y al final la prueba se hizo con un delice captura y un PCR en el pasado porque ahorita cualquiera pueda se decía que el DEN1 o DEN2 no dan DENGUE severo en la actualidad se sabe que cualquier DENGUE da DENGUE severo ¿ya? y en Perú circulan los cuatro así que independiente ¿ya? otra cosa muy interesante que es curioso las vacunas ya para ir más allá las vacunas actualmente están dando bastante promesa y una vacuna importante es la brasilera del Ocantá que es muy buena con mejor perfil hasta ahora porque no se ha probado asumo yo que este año o el próximo la prueba o el psicobal la cosa la probará pero curiosamente cuando aplican la vacuna no circulaba el DEN3 y DEN4 solamente DEN1 DEN2 entonces no se sabe si es eficaz en laboratorio sí pero en la vida real cuando hacen el ensayo no se ve pero posiblemente sí imagino yo cuando lo aprueben si va a haber resultados a favor cuando ya vean aplicación poblacional ¿no? entonces el DENGUE se ve el DENGUE al igual que la fiebre amarilla y la virus del científico japonesa son claviricus circula el 1 el 2 el 3 el 4 y los vectores ya saben ustedes que es el Aedes aegypti y el novicus el xenotipo es cierto que provee una protección a largo plazo pero en el corto plazo si te da una segunda oportunidad puede dar forma severa posteriormente ahí está bien el comentario posteriormente a esto sí te puede dar una protección a ese xenotipo lo cual no te exime del otro ¿no? para variar esta no es la primera clase que he hecho esta es la distribución del DENGUE que coincide con los tropicos así estamos marcados nosotros es así justo ahí la DENGUE ¿no? pero interesantemente en el año pasado si ustedes revisan la literatura los artículos sale que ha habido brotes de DENGUE en zonas donde no había DENGUE antes por el cambio en Europa ¿no? ha habido casos también nuevamente algunos brotes en Estados Unidos ¿no? ha vuelto a aparecer el mecanismo a ver todos concentrense porque yo imagino va a ser pregunta cuando roten ahí le van a preguntar más que fijo porque es la pregunta clásica que se han diciendo ya el DENGUE ocasiona alteración del endotelio daña la permeabilidad capilar eso en inglés se conoce como plasma liquus fuga de plasma plasma liquus ¿no? plasma liquus fuga de plasma le pueden preguntar fuga de plasma o le dices finalmente alteración de la permeabilidad capilar uno lo desvalio por daño endotelial ¿no? y lo que hace es que claro en la unión entre la segunda subida se abre y por ahí ¿quién sale? el intravascular el líquido intravascular claro intravascular sale al intersticio en salir al intersticio ¿qué cosa ocasiona? efusiones ¿no? efusiones ¿han hecho gastro? todavía no ya pancreatitis desde el punto de vista endotelial se comporta parecido al dengue pancreatitis genera efusión pericardica efusión neural daña el endotelio no digo que sea igual nada es igual pero tiene una similitud fisiopatológica para el endotelio ¿ok? entonces sale acá el otro mecanismo es la trombocitopenia disminución de las plaquetas entonces la hipotensión la deshidratación ¿no? la posibilidad de hacer falla renal la posibilidad de chocarte va a depender de la fuga de plasma el daño endotelial la alteración de la primedad capilar la salida del líquido del intravascular al extravascular más sinónimos no tenemos ¿ya? y la presencia del sangrado va a depender de la alteración numérica y cualitativa de los de las plaquetas en el caso que les he presentado las plaquetas estaban en 49.000 independientemente no es exclusivamente que solamente el número altera las vías te dicen con menos de 20.000 las precisas de refundir pero muchas veces no es así es también de forma cualitativa pero de hecho si usted dice los textos siempre habla de la forma humanitativa ¿ya? y la otra cosa que hay bien interesante en los textos es caída brusca tenía 200.000 bajó a 80.000 en un día si pasa que así pasó el otro día en el hospital no está yendo bien doctor tiene 120.000 ay ya vio ¿y cómo tenía ayer? 230.000 no es hermano está bajando 100.000 en un día ¿cómo lo vas a dar real? porque si vuelve a dar alta con 120.000 pero si el día anterior estaba en 140.000 50.000 pero no va a bajar 230.000 a 100.000 y es mucho mejor se queda para mirar porque es posible que la curva va a bajar más tarde entonces y el tercer mecanismo es el daño directo de órganos el virus independientemente de la ocasión de todas las cosas también daña directamente el cerebro daña directamente el corazón daña directamente el hígado y causa tránsula ¿hasta ahí todo bien? la hepatitis B que era es daño de órganos ¿cómo? la hepatitis B que lo teníamos que no sí era esencial ah buena pregunta hepatitis B B sobre todo tiene más predilección sobre hígado hepatitis C sí puede dar aunque no digo que no cause reacciones extrahepáticas pero la C es la que más extrahepática es críolo urinemia encefalitis artritis más es la C la B también pero la B no es tanto la B le encanta más el hígado si ustedes quieren pensar en un virus de hepatitis viral que cause manifestaciones extrahepáticas siempre piensen en hepatitis C ¿ya? con una posibilidad yo digo que la B no, la B sí ya otro virus F-T-MAR da por RIC también puede dañar mucho el hígado pero da también más metodas extrahepáticas C-T-MAR sí tuvo menos lo virus también dañé el río pero se da mucho más metodas extrahepáticas exclusividad sobre hepatitis viral generalmente el A el E son quizás más hepáticos el B más menos hepático extrahepático y el C tienen muchas metodas extrahepáticas está bien una pregunta pero esta cosita a la larga si ustedes se dan cuenta se gana en el tiempo leyendo viendo pacientes yo siempre tengo ese esquema mental justo con lo que dice el doctor ¿cómo es que usted diferenció que la piedra amarilla porque usted dijo que la piedra amarilla ah ya ¿cómo diferencié o el matofrillo eso me guió bastante para empezar realmente hasta fue una puesta en el piso que hay mucha gente que decía esto es piedra amarilla pero claro lo más bien que decía esto es dengue los médicos más viejos que pasaban visitar el matofrito solamente sería elevado en el dengue sintomático ¿ah? el matofrito sería elevado en el dengue sintomático claro esa es la mayor causa porque tú puedes tener dengue y estar con fiebre y vas a ver que si ya estás acá en Lima en la clínica te van a tomar un hematofrito o un hemoglobago a la paciente y por ahí te protegeó el TGP vas a ver en el hospital te vemos tranquilo todo eso a dar una posta y toda la tramo porque tanto se siente y enotecemos ¿entiendes? pero si vemos cómo está clínicamente muy febril no hay síntomas de deshidratación tal 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 normal vemos deshidratación vemos dolor abdominal vemos los hómitos no te quedas no te quedas a ver por un ratito más la temporada eso lo vamos a ver ahorita entonces una vez que ya entendieron esas tres ya han visto eso vamos a analizar la curva de la enfermedad ya el día de hoy ¿tu nombre? Karen Karen empieza con fiebre hoy hoy viene fiebre ella quiere saber si tiene o no tiene dengue es mala fecha para hacer la prueba el día de hoy probablemente el tercer día es quizás el día más adecuado entonces empieza así con fiebre saltas generalmente debería ir remitiendo al tercer a quinto día ya debería de sentirse mejor o sea y eso eso sería lo ideal pero muchas veces estando en el tercer día con fiebre persistente probablemente hay que tener en cuenta que del cuarto al sexto o al séptimo día es la fase crítica eso usted va a un hospital ahorita los chicos ya se la tienen metida en la cabeza mis residentes todos dicen ¿qué día está? sacan los días doctor está el cuarto día ¿y cómo está? con mucha fiebre de la barriga y no mejora en una hora que sigue el doble de la barriga ¿ha vomitado? sí se queda toma el hemograma todo eso para observarla porque ya no se ha pasado le mando a casa y se le murió un paciente ¿sí? ya vino el palo entonces para observarla si el dolor abdominal es persistente a pesar de la hidratación todo eso se queda si tiene náusea y vómito no tolera se queda si está medio confuso medio atontado se queda ¿no? si está con fiebre y un poquito de sangrado en sillas pero no está confuso no le lo daría nada lo vamos a observar un hemograma plaqueta sobre 100 mil lo podemos mandar a casa venga mañana a verse en el consultorio o venga nuevamente con nosotros a la emergencia que eso hacemos un hemograma ya está muy bien tranquilo señor ya está en el sexto día no se pasa nada pero hay que seguir a los pacientes no hay que mandarlos y decir señora cuando esté mal venga traten de fijarlo a una consulta ¿no? posterior con un infector o con un internista con alguien que lo vea al día siguiente eso es mi ideal en un sistema en el cual no te sature que el problema son en lugares endélicos Piura el año 2013 un brote horroroso los doctores que fueron de allá porque yo no fui había el victorio demandado por dentro del mundo dice que no había capacidad ni va a pensar de tal la cantidad de pacientes ni no puede pensar que concierta solamente en los que saben de los que saben de los demás a su casa ahí sí lamentablemente en esa en esa coyuntura sí todavía Lima está con la posibilidad de poder manejar de alguna forma u otra los pacientes para manejo manejo de consumo pero cuando esto desborda ya no se puede ya idealmente es lo que hay que hacer ya lo que hay que hacer no sé cómo estaré quitos revisen en la plaza de DG ahí van a ver cuánto están entonces llegan al punto y quitos crean los no crean sino que sí estuvo pero implementó los dengetorios la parte posterior del hospital regional hay una zona como un depósito grande grande ¿no? que parece que era como una gran cocheva de auto grande algo así como parecido al parecido a lo que es el donde hay hay el culto ¿no? la iglesia hay dos lugares la carpa así de ese vuelo no es el obligado la carpa de ese vuelo ahí meten los pacientes camillas 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 hospitales no olvides el país la taira la taira tampoco que dirán nosotros te meten un chiste la hidratación no es metenle agua nomás si tú hidratas mal ¿qué puede pasar? imagínese que le meten mucho líquido ¿qué puede pasar? muy bien doctor lo peor que puede pasar aparte de las cítices edema pulmonar entonces si no sabes hidratar en vez de ayudar lo vas a llevar al EAP edema agudo pulmonar ¿ya? por eso la hidratación en pacientes con dengue que ya están en signo de severidad tiene que ser muy juiciosa ya ha pasado también en el hospital hay que decirle chicos que no se veía fácil si lo vas a hidratar a las 6 horas tomo un hemograma 12 horas tomo un hemograma y mire el mazotito ve cómo está mire su yugular mire o hay un ritmo de hidratación que ahí te lo voy a mostrar y KITOS tiene una cosa bien interesante ellos no digo que he hecho su esquema pero saben muy bien cómo hidratar porque el año 2012 fue manejaron 20.000 casos solo de equipo fue una brutalidad y ahí se hizo famoso el doctor Martín Cazapía ojalá lo conozcan el doctor Martín Cazapía él se hizo famoso por el manejo de control de dengue allá de KITOS manejar toda esa cantidad de pacientes es espectacular no a la vez sino en el acumulado no hay que dar una gran experiencia entonces tú esperas esto que si sube el hematocrito te vas asustando si bajas las plaquetas te vas asustando porque si sube el hematocrito se puede chocar y si baja las plaquetas puede sangrar y si el virus está en fiebre y fiebre y está activo puede salir un órgano y todo se fue ahí estamos mal entonces eso es lo que tienes que ver en la primera semana los primeros 5 a 7 días lo más importante es la viremia entonces el diagnóstico cuando hay viremia virus presente ¿con qué método se hace? ¿directos o indirectos? directos los indirectos son ¿qué? anticuerpos los directos son ¿qué? antígeno PCR cultivo viral en la primera semana sobre todo 5 días según la guía el diagnóstico es por método directo antígeno NC1 PCR o cultivo viral después de eso ya de por sí son anticuerpos generalmente inmunoglobulina M pero recuerden su cabecita las enfermedades infecciosas no se diagnostica solamente con anticuerpos quizás quizás estoy hablando roja dices tú si tiene clínica más anticuerpos o un IGM ahí sí tiene si el tú hoy día de hoy me dice doctor usted tiene un poco de fiebre pero veo que su rodilla está mal le voy a tomar una prueba para él y le digo porque no va a tomar pero yo tengo dicérptica no no doctor tiene fiebre y vos acaso vas a entrar me tome sabe positivo el IGM doctor tiene dengue digo no creo que tengo síntoma de dengue la rodilla es que me molesta no la muevo tengo que decir no doctor el IGM el IGM puede durar seis meses tres a seis meses o sea pudo haber tenido dengue hace dos, tres, cuatro cinco, seis semanas y posiblemente eso es lo que está marcando lo que me interesa es mi rodilla tiene que haber clínica de la enfermedad más de inmunoglobulina para sospechar y para corroborar el diagnóstico que tengo que hacer tomar un diagnóstico por muestra pareada ¿se acuerdan que comenzamos en primera clase? el día de hoy me tomas la muestra y me encuentras unos valores de títulos yo pienso que tiene dengue usted doctor le voy a tomar de acá dos semanas a cuatro semanas se elevó dos a cuatro veces si fue el diagnóstico si tuvo dengue por lo que tuvo hace un mes verificaba la elevación de los la elevación de los eh anticuerpos te hace el diagnóstico así si se hace el diagnóstico por inmunoglobulinas por anticuerpos ¿no? por muestra pareada la otra forma práctica es clínica de la enfermedad más inmunoglobulinas eso tenganlo en mente eso me da mucha pena a veces eso le han enseñado en la farmacia en la facultad no lo culpo ustedes la información pero mis colegas ya mayor y viejo piensan que con un inmunoglobulinas no con clínica más si no cualquier cosa puede ser ¿ok? fiebre en la primera semana no debería haber fiebre sostenida más de una semana y si fuera así estamos mal si se tiene severidad la fiebre debería que era el tercer cuarto día si persiste también ya estamos mal ¿no? cefalea dolor retroorbital estos tres son vitales para el diagnóstico los tres primeros pero sobre todo también la mialgia la mialgia es una cosa espectacular los pacientes ojalá vean alguna emergencia en el lima que ya no hay que estar dirigidos tanto para ver estos ¿no? acá también se ve el paciente viene como un viejito caminando así porque no puede ni con la vida camina con las justas las mamás a los jóvenes los traen con su trazada ya tenemos el perfil del paciente con dengue viene escrito la trazada de las mamás joven y el que viene solo viene a ahí que se está le quieres colocarle algún antipirético para que mejor ¿no? entonces pero fiebre cefalea dolor estructural es lo clásico eso te lo va a decir casi todo y la mialgia algunos dependiendo cada paciente la intensidad pero un buen porcentaje viene con eso la famosa dolor dolor de los huesos dolor rompehuesos fiebre rompehuesos ¿qué dice? puede haber fatiga atralgias el rash generalmente aparece al quinto día ¿ya? cuarto o quinto día aparece el rash clínicamente también es variable podemos buscar en bibliografía hay una tendencia en afirmar que cuando aparece el rash la persona va a mejorar o sea está mal en la parte y dice no no se preocupe tiene rash ya está saliendo yo no digo que puede ser cierto y muchas veces casos sí pero yo también a veces me preguntaron eso hace dos años uno de un alumno de ustedes y me puse a averiguar esa afirmación es bien variable hay muchos estudios que a favor y en contra pero tiene que haber consecuencia clínica si el paciente está bajando la fiebre aparece el rash pero te va a salir pero si el paciente sigue con la fiebre no confíes en un solo signo tienes que armar el rompecabeza bien ¿no? pero sí es cierto si el paciente está yendo viento y aparece el rash todo va a estar bien es una forma y ahorita le voy a mostrar un rash de salida en el que había viento ahorita le voy a mostrar sí ese clásico rash ahora no todos los pacientes a mí buena pregunta el doctor no todos quiero ver el rash el mar rojo con las blancas o la marea roja con muchas formas de decir no todos hacen eso pues ya 30-40% la mayoría de personas hace rash común y corriente ¿cómo voy a sacar rash? porque yo tengo pacientes medio así caído a la playa todos en nombre le ponen la mano en su pecho en su barriga pecho barriga un rato la doctora se lo ha visto como hago así suelto si se marca mi mano está en rash entonces puede ser que se vea rash muchas infecciones virales hacen rash ¿ok? ni fue en la patria se hace posible y en su multivial es posible no es muy común hay para que vean que todo es variable este es el rash quizá no se ve bien pero me gustó mucho ¿por qué? por esto hay una isla hay que se ve supongo que desde el Evo que uno se ve porque traje la foto básicamente por eso porque a veces si se ve pero tienes que verla cerca acá hay una acá hay otra acá hay otra arriba también ahí están las islas ¿ven? ¿ya? mar rojo o islas blancas ahora claro realmente en el caso más así es más islas blancas se ve más manchito pero en este caso no está mal ¿no? el mismo paciente en la barriga ven ahí rojo rojo y manchas manchas ven acá ese es el más rojo con islas blancas este chico ha tenido hepatitis por dengue 1500 de transaminazas entonces lo metemos a UCI para vigilar para que pueda ser falla hepática aguda se le hidrata bien y a los dos días ¡pum! caen las transaminazas a 500 200 hoy está en 150 y le estamos hablando de alta entonces aproveché cuando estuvo mal en UCI para ver fotos y esta es la de ayer la primera es que os traen juegos intensivos más rojito ¿no? pero todavía le queda ¿no? acá hay una isla ¿no? ese generalmente es el ram de de efervescencia ¿no? el que dice que te va a decir que está yendo acá nosotros antes en los años 80 90 hacíamos el la clasificación en función de la OMS yo hice mi residencia en 2005 todavía hacíamos esta clasificación que probablemente alguien les ha dicho ¿no? dengue clásico dengue hemorrágico y shock dengue yo imagino que van a conocer quienes les ha dicho eso en mi época era así así como ustedes alumnos a mí me dijeron de forma correcta ustedes quizá de forma incorrecta porque ya no se usa eso se ve ¿se ve o no se ve? el punto es el siguiente ¿qué sucede cuando usas esta clasificación? no consideras a las personas que tengan solamente hepatitis no consideras a las personas que te hacen miocarditis no consideras a las personas que te hacen encefalitis un paciente puede hacer miopericarditis o miocarditis y no tener ni sagrado ni maldito elevado el dengue directo al órgano y nada más y si es severo entonces si tú usas esta clasificación es un sumo muy clásica basada en salud pública era tan sencilla que la implementaron en todo el mundo fue más o menos generado en el año 83 por la medicina en el año 83 en el brote que hubo en la zona de Centroamérica los más afectados fueron Cuba y Venezuela pero se barrió por todo Centroamérica y implementaron esta clasificación pero esta es la clasificación que empieza en el 2009 justo el año que yo terminé la residencia ¿por qué? porque muchos casos nosotros vimos en ese brote del 2009 que no cuadraba no había sangrado que teníamos encefalitis una alumna de medicina que desde su viaje de Iquitos hizo miocarditis ¿no? con este con hepatitis en ese entonces hasta los internistas plantearon la posibilidad que sea un lupus porque hizo poliserositis pues yo digo ya ha pasado yo he tenido psicología esta doctora al final ahora ya es psiquiatra está en Estados Unidos pero la pasó bien mal bien mal la pasó bien mal la pasó la doctora pero imagínense ¿pero por qué? porque pensábamos todavía nosotros esperar esta evolución que nos decía una clasificación de salud pública cuando realmente lo correcto es eso ¿no? sin signo de alarma con signo de alarma y dengue severo o sea ¿es severo o no es severo? nada más pero te vas a hacer probable dengue y miren ustedes los pacientes con dengue están viniendo con bastante leucopenia incluso hasta neutropenia si ese paciente joven de 25 años no tiene ninguna manifestación ninguna manifestación de no tiene ninguna manifestación de antecedentes de de antecedentes de antecedentes no tiene ninguna manifestación de antecedentes no no se ha parado ¿sí? no sé no tiene ninguna manifestación de antecedentes de enfermedad neoplásica ustedes no pueden afirmar estrictamente que esa neutropenia es provocado por por un cáncer puede ser dado por el dengue claro si tiene un cáncer de base y hace neutropenia y tiene fiebre ah puede ser por el dengue o puede ser por el cáncer ¿me entiendes? dejo entender el dengue puede dar neutropenia hasta de 500 células neutrófilos como si tuviera neutropenia febril ¿ya? entonces hay que tener en cuenta eso ¿ya? entonces en esta clasificación acá para ver probable ¿no? ¿no? dolores torniquete positivo neutropenia ¿no? ¿ya? fiebre es probable cuando ya estás pensando que tenga dengue y tiene dolor abdominal con náuseas y vómitos persistentes signos clínicos de acumulación fluida es decir defusión pleural que es lo más fácil de ocultar o ver asitis colegografía sangrado de mucosas las las encías letargia ¿no? que está apuntado hígado aumentado a tamaño y que duele en la zona derecha ¿no? incremento del hematocrito con caída caída rápida de las plaquetas signo de alarma acá está todo signo de alarma entonces tienen que estar muy atentos a eso ¿no? muy de eso confirmar el diagnóstico al menos con un antígeno idealmente con PCR no hacemos PCR en Lima quizás el hijito si lo haga con más avidez pero acá no no se puede es difícil pero en ese uno ya tenemos en prueba rápida ¿ya? y cuando ya miren los tres mecanismos que les dije pérdida de plasma sangrado por plaquetopilia y daño de órgano el daño de órgano hígado y el sitio central y corazón otros pornos también y o más de mil de transaminases hemos tenido pacientes con tres mil o cinco mil ¿no? y hay que observarlos porque hidratarlos bien ¿ya? entonces eso es básico ¿pueden ocurrir variantes en la vida? claro que sí aquí se le dice lo más clásico pero ya han visto ustedes que puede haber daño de órgano de otros órganos ya de ese vaso ya de esa articulación otros órganos ¿ya? pueden ustedes tener este derrame articular ¿ya? o sea váyanse más allá de la imaginación como diría mi hijo en la cuarta dimensión ¿no? mi hijo habla mucho en la cuarta dimensión y a esto ¿no? el diagnóstico lo hacemos con métodos directos en los primeros cinco días NS1 o PCR o viremia carga viral o PCR ¿no? puntivo viral también y a partir del quinto día IGM o IGG ¿por qué es importante tener el IGG? bajo la sospecha que yo haya tenido dengue el año pasado o en los últimos tres meses si fuera así y yo tengo un IGG positivo que sí que ya tuve y aparte me sale nuevamente positivo el IGM o el NS1 quiere decir que estoy haciendo un nuevo evento mi riesgo para severidad es mayor ¿no? aparte de ser inmunosuprimido el otro riesgo es ser tener haber tenido antes ¿no? en el menos de un año ¿no? tampoco no es que he tenido hace 10 años no recientemente ¿no? ahí está el diagnóstico y lo que les decía sobre el incremento de títulos ¿no? cuatro veces ¿no? en el lapso de dos a cuatro semanas posteriores esto esto se lo dejo ahí acá eh altamente sugestivo IGM IGG con elevación de prueba pareada NS1 positivo pero tiene que haber clínica si no hay clínica eso no tiene validez ¿ya? y en definitivo confirmado lo que estoy viendo acá ¿no? ya confirmado o sea realmente si tuvo dengue ¿no? la clínica clásica todo pero ya digamos que quieren verificar realmente PCR con tío viral prueba pareada de IGN o IGG ya ahí sí ahí sí demostró el problema pero actualmente no vamos a parearnos es bien difícil ¿no? no tanto caro sino logísticamente el paciente ni vendrá ya está bien nos perdemos clínica una clínica muy un buen cuadro clínico estamos en brote esto ya como que ya tenemos mucho sustento ¿no? pero siempre piensen en otras posibilidades entonces todo paciente que viene al hospital debemos ir viendo esto ¿no? presencia de signos de alarma si no tiene ver si tiene algún factor de riesgo ¿no? comorbilidades y si tiene tiene que ser admitido a neumonovidad ¿a qué paciente ahorita estamos hospitalizando tiene dengue y ya 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 no se tenga ¿a quién creen que se tiene dengue? ¿quién se va a decir no? no una una paciente X viene ¿quién es dengue? te hospitalizo y yo estoy bien a las gestantes a toda gestante viene con dengue todo pues está bien todo así mejor hospitalizado hasta donde lo dé la capacidad hospital cuando ya estamos llenos también la vamos a chatear no te vas a donde lo dé ¿por qué? porque es un factor de riesgo ahora sí viene con dengue nosotros si lo hospitalizamos para vigilarlo ¿no? sobre todo si viene tercer o cuarto día con más razón porque el peor escenario puede ser de cada forma severa y pierde al niño o hasta ahí ya puede morir entonces sí ¿ya? ¿tiene signo de alarma? ¿ya? ¿está presente la severidad? sí debería ir a una unidad crítica como este paciente que le comenté sin una alarma estando hospitalizado en el sexto día de la enfermedad hace transaminación a UCI pasó a UCI estuvo un día sin UCI el día tercer día y ayer salió de UCI tranquilo y estuvo mejor bajó la transaminación ¿no? entonces a UCI o tiene de hecho si está chocado a UCI ¿no? ¿no? cuando hospitaliza a un paciente no tiene criterios pero si en este caso es sintomático o sea asintomático y no se le hospitaliza ah no claro si es asintomático no a la única sería entre comillas la cristante entonces podría decir que básicamente los criterios tienen que ver con la sintomatología de medicina todo en la medicina es con la clínica todo en la medicina o sea no solo con la medicina usted tiene que tener signos gatillos ¿no? del paciente entonces como está viendo acá eso es lo que te va a guiar el paso a paso de probable signos de alarma y severidad lógica de los severos tiene que ser hospitalizado pero los signos de alarma doctora tienen que ser básicos para que te guíes para la salud pero si te das cuenta dentro de los meses no solamente pone clínica sino también pone algunos de los laboratorios ¿no? para que te va a ir dando ¿no hay tratamiento para dengue? no hay pues es monitoreo monitoreo o soporte sangró transfusión edema web pulmón entra máquina ventilador mecánico se choca vasopresores ¿no? creo que fuera entonces viene un dengue severo hacia ti a ver atentos porque esto si es importante si ustedes tienen un dengue severo ¿no? le van a dar un bolo de 20 cc por kilo ¿cuánto pesas? 70 kilos 70 kilos 1400 1500 en 15 minutos ¿no? de frente un bolo es lo que dicen o sea un bolo normalmente yo me acuerdo cuando era la siguiente yo le ponía un litro en 10 minutos a chorros un litro ya y no es que yo vea que recupere la presión ¿no? ver si ya despierta tiene signos de insignos su signo de incupresión baja y si yo veo que está mejorando le repongo lo que puede perder por el choque ¿cuánto una persona pierde cuando choca? a ver ¿cuánto porcentualmente del agua corporal total? 60 ya el agua corporal es 60% ¿no? la mujer es 55 ya ¿cuánto tienes que perder para que te choques del agua corporal total? ¿ah? 10% el doctor pesa 70 kilos ¿cuánto es un agua por la total? 7 por 6 42 litros o sea el doctor es 40 litros de agua por lo menos tiene que reponerse 4 litros ¿no? en la primera hora ¿no? pero en los primeros en los primeros 15 minutos esta reposición si no mejora si mejora normal te vas a un esquema de 5 a 10 de 5 a 10 por una hora y luego vas a 5 a 7 ¿no? y luego vas reduciendo ¿por qué se hace esto? porque si tú metes mucho líquido un paciente con dengue como dijo la doctora va a ser difusiones y la primera infusión es una la que debe no haber pulmón entonces tú tienes que ir con cuidado pero aparte de hacer todo esto lo ideal es que a las 6 horas algunos menos tiempo depende de la manera de la manera de la manera de cada uno le van tomando un hemograma para verlo porque vino muy himo estos pacientes chocados vienen muy himo y hemos concentrado y dices ya ya está bajando o se está manteniendo y va bajando lentamente no estamos mal pero si el paciente se sigue concentrando ya estás mal o sea te está ganando más la razón inflamatoria más la fuga de plasma que así tu repongas se te va afuera entonces probablemente vas a tener que se va a chocar y vas a tener que manejar vasopresores ¿no? pero si por ejemplo bajamos rápidamente ¿qué deberías pensar? ¿que está mejorando? no necesariamente o está mejorando o está sangrando ese es el temor ¿no? entonces tienes que ir mirando ¿no? un adecuado ¿no? si hay un adecuado impreso de fluidos adecuado flujo urinario si hay adecuado flujo urinario chicos es un signo de que el intravascular está bien ¿entienden? si el flujo urinario no está bien no hay intravascular adecuado todo se está fugando ¿ya? en hematocrito a nivel basal o ligeramente ¿no? o ligeramente bajito poquito pero que no te baje mucho si te baja mucho pues estás sangrando ¿se dan cuenta? este es el arte que en números pero van a ver en equipos ojalá vean pacientes donde vean ellos tienen un manejo especial o sea ya lo han manejado tanto están automáticos para ellos ¿no? lo manejan no hay que ser reconocer mejor de nosotros porque ya ha pasado un primer accidente se agarra y le meten yo toque ese incluye le he dejado 10 por kilo y le he encargado para ir ahí a repusas para ir pasa pasa la mejor familia ¿ya? hasta el punto que he tenido que hacer esta charla también a ellos porque dicen y así a veces también se olvidan tienen tantas cosas si va bien ya quitan los fluidos tiene que ser cuando quitarla cuando tengas esto porque si no ¿qué va a pasar? se va a hinchar bueno se va a subir un bolito de agua ya no mejoró con los 15 que le dimos a los tu nombre a Joseph con los 15 no mejoró un mickey no mejoró ¿no? un segundo voló de 10 a 20 mira me ha dado 20 no le vas a meter los 20 lo siguen retando con 10 a 20 un 15 ¿ya? ahí ya le das 7, 5 ya le das 1 le das 1 no mejora 10 a 20 1 hora mira 1 hora 1 hora sigue ya no va a sonar mejora vasopresores vía central vasopresores ya estos pasos son muy de texto en la vida real realmente vamos un bolo dos bolos y ya voy a meter el vasopresor ¿ya? es lo que no se va a olvidar no porque ya sabemos que se me va a chocar también no solamente ves como está y no ves el riñón ves como está todo y todo está mal ¿ya? no se ve global esto es en el texto en la vida real hay otros factores ¿ya? otros factores que hay que tener en cuenta pero mira porque vean más o menos el suceso al final acá van a ser más ofresores y siempre hay que pedir esto ¿no? el hematocrito si el severo o sea el que no respondió al primer choque de volumen baja su hematocrito hay que pensar lo que le dije se está que está sangrando ahora no vas a querer buscar sangrado acá acá no ¿cuál es el lugar más traicionero de moral digestiva? el área más traicionero es sangrado ¿qué te digo traicionero? traicionero es aquel que te taca y tú no te das cuenta el que por atrás te da el puñal ¿qué área de tu cuerpo de intestino muy anotado? el hemorragio digestiva y sobre todo la baja es la más traicionera que existe ¿por qué? porque sangra sangra y tú no te das cuenta y eso nos pasó hace dos semanas un paciente que lo recibimos con sagrado en matemesis yo lo mandé a trauma shock y ya todo fin y me fui a mi casa a la hora ella me dice doctor está sagrado ¿dónde está en trauma shock? lo sacaron y dice ¿por qué? porque lo encontraron donde estaba porque si estaba sagrado ¿cómo lo iba a sacar a trauma shock? debió seguir ahí para vigilarse lo sacan y el paciente cae ese matocrito de 10 a 6 ¿no? ¿qué pasó? después hizo este matocresio estaba sangrando ese punto cuando ya es sagrado digestivo ni te vas a imaginar que te va a dar permiso que va a decir hoy está sangrando sangra nomás y si sangre en el intestino delgado peor todavía porque tiene 7 metros para para recorrer para decir que ya se va a salir ¿no? un tiempo de 3 horas 4 horas algo va a salir por ahí entonces eso hay que tener mucho cuidado entonces se dan cuenta así nomás parece sencillo ¿no? en la vida real no es tan sencillo ¿no? tiene que estar mirando al paciente que es la idea entonces tú ves al paciente de forma inicial con los signos con los signos presuntivos signos de alarma si no hay signos de alarma se va a su casa ¿no? idealmente si hay algún signo de alarma alguna conformidad se hospitaliza para observar si ya hay signos de severidad ya fue se va a cuidados intensivos o que se trata también en el caso del paciente de maniocomulatorio la mayoría de pacientes ¿no? hay que seguirlo con el hemograma por consulta lo que le decía y hay que hidratarlo bien por vía oral que se hidrate bien en la demanda ¿no? tomando bien que no tengas que no tenga sed el mejor parámetro para que una persona se hidrate bien en casa es que tiene sed no, todavía tengo sed todavía te le he masado ¿no? ya no tengo sed ya está ni detallito ese es el mejor parámetro es una persona que te lo puede decir porque si no una persona va a ser bien ¿no? signos de alarma vean ustedes la agresividad la agresividad de los flujos 2 a 3 ¿no? ya de 5 a 7 no es de 20 como el otro ¿se dan cuenta? no es de 20 es de 2 a 3 cuando está tranquilo ¿no? si no toma líquidos o no hay el modo ingreso 5 a 7 3 a 5 y siempre por estallidos de horas ¿no? y vigilando siempre con tu hematocrito ¿no? rechequear tu hematocrito tomo tus plaquetas ves no hay conciencia todo eso y vas mirando si no vas recuperando ya tienes que irte a un shock compensado que está en shock que hay que manejarlo ¿no? de igual forma si está si está hemoinónicamente mejorado ¿no? vas vas reduciendo la ingesta de fluidos vas mejorando y vas bajando vas bajando siempre tomando tu hematocrito o tu homograma ¿no? y si el paciente no mejora nuevamente si elevó o bajó el hematocrito si bajó el hematocrito saldró si elevó el hematocrito puede estar chocándose vas a elevar el fluido ya de 10 a 20 ¿te das cuenta? te van jugando así ya después cuando le den la lámina así pero esa es la forma esto no es que esto está en la página del CDC ya no es que sea si esto está en el CDC está en las 10 te vas jugando con el hematocrito pero todo eso ¿en qué se basa? en la fisio patología lo que se había explicado si entienden eso esto se entiende mejor ¿no? y va a ser más fácil de leer ya les digo hay mucho hay mucho como hace mucha variante en la vida en el día a día no en el día a día porque a veces te ganan las cosas lo que me contaron de Piura fue así que al final ya la gente actúa de forma instintiva ¿no? hidratar ya no había tipo de hematocrito de vas viendo clínicamente está bien tiene flujo urinario bajando el suido ¿no? sigue hematocrito sangró ya tenía que buscar formas de responder no había ni siquiera donantes o sea no había cantidad de paquetes globulares imagínense de plaquetas peor todavía eso es lo que te enfrentas cuando viene mucho paciente ya cuando está chocado no le digo que usted lo van a manejar pero para que vean la agresividad y el paciente pasa que no es impensivo que ya son hombres en el suido entonces están metiendo en el frío con todo ¿no? le hacen para que no fuera más ofresores ya el manejo ya no es solamente con hidratación sino ya es con vasofresores y dependiendo del paciente si hace EAP también con ventilación mecánica listo ¿ya? ¿más o menos? no digo que ustedes vayan a manejar pero si es posible que las preguntas que les hagan vayan dirigidas un poco a la fisiopatología propia de de la enfermedad ¿no? entonces es bueno que lo repasen un poquito de Dengue hay un montón de bibliografía libre en los mejores revistas así que eso no es ningún problema pero todo va dirigido a esto ¿no? a lo que hemos acá mencionado Malaya 27 años él viene de Quito ¿no? 13 días de enfermedad 4 días antes de ingreso aumento de volumen facial inminución de suculinario y tericia o sea de los 13 días 9 días al 9º día ya viene en ese estado en el hospital ahora no es un paciente antiguo en el pasado porque esto no sucede ahora no había mucha unidad de cuidado crítico si había infector pero cuando ayer se ponía crítico las provincias transferían el paciente crítico a Lima de los hospitales que tenían más experiencia que hubo ese era 2 de mayo y Caetano de Heredia ¿por qué? porque en ese entonces cuando yo era residente eran los únicos hospitales que tenían área de hospitalización de medicina tropical actualmente en Lima ya hay más áreas ya hay más hospitales que tienen área de hospitalización entonces en esos momentos el manejo era de esa forma ¿ya? entonces lo transferían 7 años antes tuvo malaria trabajaba en zona endémica de donde había malaria de palidez moderada abdomen hígado grande y ya venían así ven acá tiene experiencia ¿la malaria fue de experiencia o no? ¿por qué? inicialmente puede dar híctericia o no puede provocar hemólicis ¿por qué puede provocar hemólicis? porque es un parásito intravascular puede haber una híctericia leve pero puede haber no es una gran híctericia pero lógicamente dicen la doctora cuando esté en falla hepática te va a híctericia ¿ya? es interesante que vean eso palidez y híctericia ¿no? lo que llaman la famosa híctericia pálida ¿se acuerdan? un gato no se me puede hacer gato ¿no? híctericia pálida híctericia rubínica híctericia verdínica la pálida es en biología la pálida ¿para qué es? no, no, no pero en general la pálida ¿qué dice? tengo un paciente hícterico pálido ¿qué debo pensar? clínicamente hablando no hay malares ¿no? ¿pero qué anemia? anemia hemolítica si tengo híctericia hemolítica cuadro obstructivo si tengo algo binial si tengo obstrucción binial híctericia rubínica esa es en biología muchas cosas chicos se hacen como en biología yo verdad cuando paso de cita muchas cosas así y te vamos un montón de plática híctericia rubínica cirrosis ¿ya? busquen los textos en el chamorro está también dividido así en el equilibrio que le responde así puntuado ¿ya? híctericia pálida hemólisis posiblemente también puede ser por malaria el paciente tiene fiebre híctericia síndrome de matoso y anemia son los problemas que ustedes ven híctericia hay que empezar en hemólisis o problema hepático síndrome de matoso problema hepático o problema renal ¿no? problema renal como hepático y anemia se hemolítica o no ¿no? pensar en en este caso un parásito intra 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 intrusitario ¿no? diagnósticos siempre ¿no? como les digo ¿no? siempre esta es la lista que esos tres una persona que viene con fiebre ¿no? de una zona de área tropical endémica en Perú se piensa en esto siempre las otras es posible también pero estas tres siempre el laboratorio ¿no? tienes hematocrito el 31 plaquetas leucocitos urea cretinina ¿no? está en falla renal tiene transaminasemia ¿no? maquetas elevadas ¿este quién es? el plasmodium ¿qué forma es? a ver más o menos no sí perdón ¿qué estadillo sería? es un gametocito es un gametocito ¿de quién? en plátano no, está bien forma de plátano ¿qué plasmodium sería? ¿como qué es fácil? falsito es el que da forma de plátano ¿no? forma de plátano y falsito entonces tiene malaria con falla renal síndrome ectérico compromiso hepático y alí si ya tiene daño un órgano es de malaria severa ya es malaria severa diagnóstico malaria severa hay un estadio humano y hay un estadio en el mosquito ¿no? en el estadio humano acá está ¿no? ingresa como un esporozoito por parte de tu mosquito ¿no? y se va a ir hacia las células ¿qué célula le gusta? el hígado se va ¿no? al hígado y crea los merosoyitos ¿no? merosoyitos todo eso y después revienta ¿no? los merosomas y se va a los merosoyitos y revienta y se va ¿dónde? a los hematídeos de bújulos los glóbulos rojos de como un merosoyito se hace un esquizonte ¿no? un trofosoito ¿no? o sea un esquizonte un trofosoito se va y ya y nuevamente ¿no? este se va como gameto ¿no? como gameto acá y luego te pica otro mosquito y se lleva a los gametos y así se va y el mosquito viene junta sus gametos ¿no? dentro del mosquito y el mosquito hace todo su todo su estadio ¿no? de porosito o quiste y luego ya hasta llegar a esporozoito ¿no? es decir importante es saber que existe un estadio hepático y un estadio intraeritrocitario es importante que tengan en cuenta eso porque el mecanismo de tratamiento va dirigido hacia esos estadios ¿no? más sencillo de los oídos en martíes ¿no? se van a hacer gametos ¿no? se van a hacer los famosos anillos ¿no? anillos tempranos anillos tardíos trofosoíto esquizonte y merosoíto en el centro ¿no? entonces yo le voy a ganar esta es la clasificación clásica ¿no? vivas ovales malariados y falcíparos en Perú tenemos falcíparos vivas y zona de malariada en el sur de en la selva sur pero no es lo más frecuente acá en Perú lo más frecuente ahora es el vivas no quiere decir que haya que no haya falcíparos si tenemos falcíparos pero no en la cantidad que teníamos hace muchos años ¿no? supuestamente el mal metal ¿quién es? el falcíparo supuestamente pero malaria severa también se ve por vivas y probablemente es la malaria severa que más vemos ahora porque es más por vivas en nuestro país ¿ok? estos dos para el saldo requieren tienen un mecanismo particular que tienen un himno himnozoito al tener himnozoitos al tener himnozoitos ¿no? quiere decir que hay una etapa lateria por ejemplo ¿no? yo ustedes yo no quiero se les ocurre ir a una zona del pico de los mosquitos vienen acá y dicen doctor tal mi paciente tiene malaria tomamos la prueba tiene malaria te damos el medicamento y se te ocurre a ti decir al tercer día porque es cierto al tercer día me siento bien no acabo la primaquina la primaquina está diseñada para los y los oídos al no acabar la primaquina ¿qué cosa sucede? que es posible que recaigas entonces después de tres meses cuatro meses dice doctor tengo fibra muy parecida a la que tuve la otra vez que usted me diagnosticó así de hoy ¿hay que tener otra boca a la mesa? positivo ¿hay que jajar últimamente? no ¿no ha sido nunca otra vez a la mesa? no, no, no me estaba ¿qué pasó? recaída un relapse porque algunos y los oídos se pudieron activar nuevamente eso sí sucede en aquellas personas que no terminan el tratamiento ¿ya? eso sí sucede entonces ¿por qué motivo sucede eso? porque el tratamiento implica primaquina y la primaquina se tiene que dar por siete días ¿ya? en el pasado hace muchos muchos años se daba por catorce eso era peor con siete bajó un poquito la adherencia mejoró la adherencia ya no abandonaban tanto pero ahora hay una nueva que se llama tanefoquina que es un solo día eso es mejor ¿ya? tanefoquina que es el mejor pero eso todavía no llega acá supuestamente hay un estudio que se va a implementar este año o año que viene para probar tanefoquina en la selva o sea como un ensayo fase 4 ¿ya? que eso va a ser muy chévere es decir implementación de esa droga no en comunidad que me parece que va a ser lo mejor hay otro más pero que es plasmodium noblesia el plasmodium noblesia generalmente está en los monitos en la zona de Manas y Nolesia interesantemente ha habido casos de plasmodium noblesia en humanos el año 2005 2006 hubo un brotecito en esa zona muchos artículos publicados tanto en Inúigra como en las principales revistas de infecciosas o sea quiere decir que si puede afectar a ser humano este se conocía por años nunca lo ponía en la clasificación de humanos pero ya lo colocan por el hecho de que si ha habido presencia en un momento pero ténganlo como un dato anecdótico aquí no hay en el Perú por suerte porque está asociado a severidad pero como siempre dando la hora este somos un país en el todavía mantenemos si tenemos pero como te le digo vivas no tenemos vivas acá están los estadios miren una cosa muy interesante de los estadios en función de las horas es la presencia de los anillos los anillos se mantienen muy bonitos cuando ves un falcípan por ese motivo es no digo fácil pero es mucho más sencillo hacer un diagnóstico de falcípan en la lámina ¿no? en la lámina el extendido en el yersa ¿ya? si se puede hacer mucho más sencillo ¿ya? por esta particularidad miren ustedes acá ¿no? los anillos cuando van evolucionando incluso cuando van a estizontes ¿no? tienen formas muy características mientras que en el caso del vivax también inicialmente es posible el anillo es más delgado pero cuando va yendo se va deformando y deforma también a la hematía que lo algaria ¿no? siempre al final termina es el grosorito pero yo se digo miren ustedes ¿no? igual es mucho más deformado el caso de más o menos ese es un gran problema igual falcípanum en caso de los ametocitos es fácil miren esos ametocitos bonitos ¿ahí? láctanos los ametocitos de son gordos a veces deformes ¿no? no se pueden ver muy bien pero eso si hubiera suerte ojalá que puedan verificar ir a un centro de salud donde vean full láminas con una mañana bien ganado se ve bastante incluso ellos tienen láminas guardadas ojalá siga así la mecánica o sea el mismo personal técnico para mostrarte porque es bastante interesante o sea se ve bastante ¿no? porque ahí está y nuevamente una cosa es ver acá y otra cosa es la lámina es más bonito ver la lámina o sea es más y agarra más la forma ¿no? me acuerdo que incluso hasta exámenos tomados pero la lámina es mucho más ¿no? manifestaciones clínicas manofio es más nocturno pero acá el tiempo ocuación siete a varios meses dicen algunos realmente generalmente uno tiene que darle chance siete catorce días probablemente o hasta veinticuatro hasta cuatro semanas ¿no? sí y una cosa muy interesante que recuerden ustedes ustedes han escuchado la terciana y la cuartana ¿no? terciana y cuartana ¿no? eso es común a partir de la segunda semana si ya tienes fiebre por malaria inmediatamente no haces tensión de cuartana en la primera semana cinco días haces fiebre persistente ¿no? con bastante mialgia no no digo parecido al dengue pero haces fiebre o sea por eso entra en el diferencial de ferril pasada los cinco o siete días si la fiebre persiste y no hay diagnóstico vas a hacer ese patrón ¿ya? va a hacer ese patrón que tampoco es exacto pero es cierto que ya se va a comenzar a espaciar la temperatura ahí sigue probablemente en ese momento es que tú dirías esto no parece dengue esto ya no me parece neptospívense ¿no? porque se está espaciando la fiebre pero normalmente los pacientes en el área tropical o el que estén acercando a la posta rápidamente tienen fiebre y van rápido a la posta entonces en las primeras semanas es bien difícil que el químico tío o sea parece que el dengue malar lo manejan como febriles por eso en Iquitos no sé si sigue aún pero existía el consultorio de febriles lo que le decía el otro día ¿no? febriles es un consultorio exclusivamente para recibir a esos pacientes aparte de esas tres enfermedades también tendrían que pensar en chikungunya zika o mayado o ropuche otros arcovirus ya por eso que se hace más complejo el manejo ¿no? ya mira complicaciones que suena cuadro clásico está ahí y puede alterarse por las normas profilácticas que la inmunidad una cosa muy interesante son las personas que han tenido dengue malaria antes estoy confundiendo allá con si nos vamos confundiendo ¿por qué? porque la intensidad de los síntomas disminuye en malaria eso sí es verdad disminuye la intensidad de los síntomas si ha tenido varias veces va a venir tranquilo ya disminuye lógicamente se ha tenido el mismo tipo así para que yo la tengo yo diferentes pero disminuye disminuye ahora si tú tomas por ejemplo que acá no tenemos maladone que es un profiláctico que eso es en Estados Unidos acá no hay tomas doxicilina que también puede ser profiláctico ¿no? los síntomas van a disminuir las profilaxis chicos no quiere decir que no te vaya a dar puede dar menos probablemente pero te puede dar entonces ¿cuál es su medicamento profiláctico que vamos a ver en Perú? de forma más accesible es la doxicilina la doxi se puede usar doxi tenemos doxi acá es sí no tenemos lamentablemente maladone acá no hay pero sí pero yo prefiero más usar el doxi y siempre le digo al paciente que por favor no salga sobre todo porque ¿en quién me pide eso? malos extranjeros perdón no sé de Belinda pero extranjeros que piden siempre vienen gente de Globopa o de Estados Unidos o de test blanca entonces ¿qué sucede? que pueden hacer reacción adversa por este fotosensibilidad como les dije en la clase entonces hay que decir mira si estás con una larga o un abito no te expongas mucho porque después te vas a rastro y todo eso siglos de peligro miren todo lo que puede ser ya esto de por sí entra a la clasificación de la posibilidad de malaria severa todos estos siglos factores predisponentes para severidad como siempre los inmunos suprimidos y ahí siempre metemos a la gestante la gestante de forma natural se inmunos suprime ¿no? de a poquito para tolerar el abito igual malaria por falsíparo malaria por lobes y malaria por vivas pero en malaria severa por falsíparo miren todos los signos que podemos tener y laboratorio eso ya lo voy a chequear pero en resumen ¿no? aparte puede haber pérdida de la conciencia postración hiperparasitemia ictericia por miligrobinas más de 3 y temperatura elevada más de 9.5 otra cosa muy importante que este es el texto ¿ya? el texto microscopía rapid diagnosis test pruebas rápidas PCR ¿ya? ustedes dirán ¿no? la microscopía tiene poca posibilidad diagnóstica mientras que el PCR es mejor o peor todavía la previsión térmica que eso no lo usamos pero la microscopía depende mucho ¿de quién? de la persona entonces nuevamente en Iquitos existen unos técnicos que creo que ven como PCR o sea ven bastante bien y saben buscar buscan rápidamente la lámina y pueden detectar ¿no es mejor entender? eso lamentablemente depende o sea si tú comparas a un técnico o un tecnólogo con Iquitos a uno de Lima el Iquitos se lo come o sea rápidamente lo va a elevar ante un paciente con sospecha y hemos tenido acá en Lima sospecha para que le buscan no encuentran otra vez a la tercera lámina viene un autotécnico acá está si lo detectan por eso acá nosotros allá también pero acá con más razón pedimos tres láminas tres días seguidas para el diagnóstico no lo hacemos con una lámina tan alejada no tres días seguidas tres láminas ¿no? para descartar definitivamente ¿no? pero depende mucho de la habilidad de la persona las pruebas rápidas son buenas sí son muy buenas para nosotros acá en Lima sí la gente en Iquitos muchas veces no lo usa aparte tiene un problema son termolábiles es decir con la temperatura la calidad de la prueba puede alterarse hay dos sustancias hasta ahora la proteína riquinistirina y el MDH la lactato y la cirrogenasa del parásito entonces tú buscas esas dos esas dos moléculas en las pruebas rápidas en la cromatografía entonces si sale positivo ya está te puede diferenciar entre falsíparo y no falsíparo que eso es lo bueno ¿ya? pero como acá solamente hay falsíparo que vivimos sobre todo si no es falsíparo es vivas y entonces nos ayuda un montón hemos tenido pruebas rápidas acá en Lima sí pero a veces ya se nos acaba es bastante bastante útil para nosotros de forma práctica ¿ya? y en nuestro clima va bien pero probablemente ya no lo usa mucho por el hecho de la variabilidad del clima pero probablemente confía mucho en el microscopismo y lo otro es el PCR mide la cantidad más que nos gusta es más sensible ¿no? es mucho más más chiquita entonces de hecho el cuadro clínico es más rápido pero a veces se te pasa aquí la microscopía depende de la persona ¿ya? pero lo otro importante es que este método te permite cuantificar la parasitemia eso es importante cuando tratan de manera severa porque una forma de criterio de avance o de mejoría es ver la cantidad de parasitemia eso no lo hace lamentable esto y esto ¿ya? y bueno básicamente acá necesitas expertiz del técnico ese es el gran problema y en el caso de la prueba rápida a veces hay falsos postiores negativos ¿no? a veces no cuantifica los parásitos ¿no? y no te dice resistencia esa es la dificultad en el caso del PCR es bien sensible muy bueno pero aquí tienen que tener toda la maquinaria para eso que aquí tú lo pueden tener ahorita ahora así con más facilidad vivax vivax que no está complicado se trata como cloro y primaquina ¿ya? la primaquina justo por lo que dijo nuestro amigo ¿no? por el por el himnozoito el himnozoito el himnozoito vivax en adulto este es el tratamiento tres días nada más y es verdad si el cuadro es negra moderado en tres días la persona se siente muy bien incluso con la primera dosis ya muy bien y él tiene que seguir tomando su primaquina pero no la toma ¿por qué? porque se olvida no le interesa no sé entonces ahí viene el problema vivax en niños es igual con diferentes dosis y el esquema no varía solamente varía las dosis vivax en gestante esta es la pregunta del doctor toda la gestación toda la gestación toda la gestación ¿qué se da? la primaquina toda la gestación a ese nivel le hemos llevado es que es así el mundo ¿ya? y después que nace le damos su primaquina y en ese lazo de tiempo no debe dar el acta malariaes ¿no? igual cloroquina y una primaquina no se da siete días de de primaquina ¿ya? no se da siete días de primaquina generalmente se tiende a dar dos antipracitarias ¿ya? fracaso eso sobre todo en aquellas personas que no sea severo ¿ya? artesonato no es loquina y primaquina el artesonato es quizás la droga más protagónica ahora ¿no? es tiene muy buena acción tanto a falcíparo como a como a vivax es la droga más potente sí pero esto ha sido aprobado artesonato endovenoso perdón ha sido aprobado recién en 2009 por FDA pero ya se daba en países como nosotros es bien interesante ¿no? los gringos han esperado que se ensaye en un resto de países ¿no? y después lo aprueban ¿no? pero siempre ha sido útil el artesonato endovenoso que era para malaria severa ¿cuál cifra? mefloquina artesonato primaquina y en segunda línea quimina quinalicina y te imagina esto siempre en cuanto no estemos en un cuadro severo ¿ya? que no esté en un cuadro severo ¿ya? este es el esquema y este es el esquema en no complicados pero también si malaria por falsita con dosis fíjese adulto y niños este es en también en adultos este acá este es el de la economía ah este es la forma alternativa el catálogo alternativo resistente cuando resistente a artesonato en malaria severa siempre uno tiene que dar derivados de artesonato más que la medicina es posible pero ¿qué es lo que nosotros generalmente hacemos? es esto artesonato endomenoso estos son los pacientes que vienen como el que vino ¿no? en ese entonces nosotros teníamos endomenoso hicimos de la forma antigua pero cuando ya viene muy mal esta es la dosis eso es importante que si lo tengan en cuenta probablemente no se le va a ocurrir porque se nos está preguntando este es el esquema ¿cómo será? será por un día a día y medio algunos dicen hasta dos días realmente dicen un día a día y medio ¿ya? un día porque esto a mi punto de vista ¿ustedes han visto las guerras de Vietnam en películas? ¿ya? ¿han visto los napales? ¿se ha encontrado lo que está haciendo ustedes? los napales los napales eran unos aviones que lanzaban una bomba que quemaba todo el campo esos son los napales eran famosos en ese entonces pero ya no se usan porque eran terribles los americanos cuando encontraban una zona donde había vietkons ¿se acuerdan? vietkons eran los soldados donde había vietkons ¿qué cosa hacía? llamaba y decía hay una zona de la cual tal ya vamos para allá eso ¿qué mandaban? mandaban un avión ¿pero por qué usaban esa roma? porque los vietkons no estaban en la superficie estaban subterráneos eran guerra de guerrillas y empleaban su parte de vía subterránea y eso era lo que eso era lo que desesperaba los americanos ellos caminaban caminaban como si fueran buscando la tierra porque caminaban caminaban y aparecían de la nada los napinamitas y mataban a gata y dice ¿dónde están? se lo voy a responder conocían la selva ¿cómo vas a ir a pelear a la selva que no conoces con esta gente que te envió en la selva? eso fue terrible para ellos perdieron un montón cerca de 20.000 personas inocentes en esa guerra era la guerra hay un artículo en el periódico que dice es la guerra donde Estados Unidos gana las batallas pero pierde la guerra tuvieron que irse literalmente huyendo de no podían más entonces cuando el americano encontraba una zona de ¿qué cosa hacía? mandaba a llamar y mandaba en el avión el avión venía soltaba la bomba y la bomba que hacía reventaba y por lo menos se dice tres metros de fuego o sea te quemaba todo lo que era con animales vegetación todo eso ese era el napal esto es como el napal en un día la cara la capacidad la barre brutalmente así que si bien es muy severo y estamos a tiempo esto te lo corto pero claro está si está en falla multirónica ni con esto pero esto si es una maravilla o sea yo he visto esto cuando venimos íbamos manejados teníamos una droga gratis acá en Lima ahora ya no tenemos eso ¿qué hay que hacer pedido al ministerio? porque ellos tienen todo ahí antes lo teníamos en el hospital y la pedimos a manejar entonces esto era espectacular la gente venía mal a los dos días ya está mejor pasamos a vibrar ya está era genial listo repasarlo leerlo ¿qué tienen de leer? está la fiebre la guía la guía peruana de Malaria que dicho sepa seguro que todavía sigue desfrazado ¿habrá algunas variantes? probablemente sí yo creo que no porque la malaria no cambia ¿qué pasa por el cambio de malaria? la tenefoquina que es este medicamento que va a revolucionar según dice ¿no? la empresa de la primaquina ¿no? y los métodos diagnósticos siempre la biología molecular es bastante fuerte ¿no? después pues vamos con las fiebre amarilla no tiene tratamiento pero digamos esto ¿no? Flavivirus al igual que el dengue el virus del cefalisis 1A 1B y el 2 en la diga central 1B acá en América el periodo de incubación en 3 a 18 días dicen de hasta 4 semanas ¿no? el periodo de invasión un síndrome febril que parece una fiebre de gripe por eso hay que estar bastante bastante atento de donde viene por eso el diagnóstico de febril es bien amplio ¿no? ¿se acuerdan del caso del corte de la pareja que vino se fue a Chanchamayo para pasear uno vino para más allá y el otro sino otra chica vino como que algo muy suave ambos tenían fiebre amarilla uno hizo un cuadro muy suave la chica y el chico estaba próximo a morir pero bueno al final salió de UCI ¿no? cada paciente diferente pero al inicio todos se inician así como cuadro y pal ¿no? y el síndrome morágico que después viene y ya lo ya es definitivamente es un fiebre amarilla de todos los lados pero en Brasil siempre dándole ahora igual en Sudamérica somos los que más vamos por ahí reportamos y como les vuelvo a repetir fiebre amarilla es una enfermedad de reporte obligatorio ¿no? por eso siempre van a ver en la DGE revísenlo es importante ahora que van a ir a Iquitos ¿no? que no les agarre el frío su consejo porque se siempre la pregunta es todavía ¿no? y ¿cómo estábamos en malaria acá en la DGE la DGE te dice todo ¿no? la DGE hasta hace dos semanas estábamos sentando doctor hasta hace dos semanas se ha reportado que acá no hay acá no hay fiebre amarilla y dice no la DGE te dijeron ah la DGE te va a ayudar hay dos tipos detrás ¿no? el dengue Fiebre amarilla silvestre y fiebre amarilla urbana ahora no tenemos creo yo por suerte fiebre amarilla urbana ¿ya? así que si lo tuviéramos ahí sí entramos en colapso sería lo terrible eso porque un porcentaje va a ser forma hemorragica mal y con la cantidad de carna sucia que tenemos pero no tenemos tenemos más silvestre y esta generalmente ¿dónde está? en nuestros amigos los bonitos ¿cómo la comunidad se da cuenta que está circulando fiebre amarilla? creo que se les comenté ¿no? ¿cómo se daría cuenta? es importante información eso no se puede hacer todo pero vamos a aprovechar a ver imaginen ustedes piensen yo dije el otro día ¿no? los bonitos problemas se hace más inteligente uno a ver ¿cómo cree usted que la comunidad se daría cuenta que hay fiebre amarilla circulando? y se asustan todavía los bonitos los bonitos se mueren cuando los bonitos se mueren o ven bonitos muertos de la nada tirados ahí porque el mono no está en el piso ¿han ido ustedes haciendo la vida alguna vez? dije, mire yo de verdad el mono para arriba es más tú caminas y el mono está mirándote como un bicho raro yo fui a una reserva biológica con mis hijos y los monos estaban arriba y tú caminabas y los monos te miraban y así te mirabas y tú caminabas y tú comías y te vas a quedar nada y ya me decía y todavía como que pasándose la voz ¿no? y mirabas no te atacan porque es su hábito ¿no? no te atacaban nada entonces cuando los bonitos mueren ahí sí le va a hacer ¿por qué? porque el mono no para abajo para arriba ¿no? entonces cuando el mono aparece en el piso y el mono es normal o monos enfermos ¿no? entonces podría haber entonces si podría ser que haya entonces si tú trabajas en esa zona puede ser de que te pueda este puede ser por unos hemagongos o por unos eres pero en la S ¿dónde? en zona urbana ya les había dicho que en el sur de Estados Unidos existía fiel amarilla ¿no? había lector como si lo existe hasta ahora ¿no? si no no habría algunos casillos de dengue los cerróitos primates roedores ¿no? y urbana en la S esta es la zona ¿no? y de la zona esta es la zona donde más hacen no es tanto selva así tal ¿no? así por lo menos si le ingieren el líquido no es posible pero no es tan tan fuerte ¿no? ¿ya? entonces más o menos la zona donde estamos ahí ¿ya? donde han venido muchos casos cuando hubo esta carretera transatlántica ¿se acuerdan? si ustedes muy chiquitos la sociática ustedes estaban muy pequeñitos ¿no? en la época de Toledo ahí es la promesa ¿no? este estaban haciendo la carretera ¿y qué pasó? brote de fiebre amarilla y brote de rabia la gente tendrá trabajar en esa zona también gas natural embrario por el embrario por ahí igual también cuando tú ingresas a una zona del César de la Virgen es posible que se levante algunos brotes de algunas infecciones algunos o una germenación rabia no es el mismo con lo que nunca me había visto rabia vi dos casos los tres casos de rabia llegaron a un hospital entre los fallecieron la rabia es sentencia de muerte pocos casos en el hospital están vivos cerca de 20 nada más ¿ya? esto no ¿ah? hasta el 2023 no había casos pero siempre había uno uno tres dos siempre hay por ahí en el 2018 cinco y en el 2018 dos hasta diez o quince ¿ya? de igual forma este es un ejemplo de ADG así te lo pone la ADG bonito te lo pone así no lo puede buscar ¿no? mire 0,0,0 ¿no? y acá te ponen uno en Ucayari ¿no? en 2022 y así te va a marcar uno dos y uno en San Martín ¿no? la ADG siempre es bastante útil ¿no? igual este también de ADG ¿ya? miren acá ah ahí está ahí está ¿no es? en la época en que yo hice residencia 2005-2006 102-88 coincidentemente en el gobierno de Toledo cuando hubo ese problema no o sea esa infusión ahí ¿no? y otro no tengo en el 2016 este es el caso este año fue el caso de la chica que le dije ¿no? de ADG y después siempre hemos tenido hasta que este año ha estado pasión indica pero esto era hasta no sé qué mes quizás al final de ayer ay esto hasta allá mira la semana 8 o sea hasta el mes de no semana 8 febrero fin de febrero ¿no? te lo ponen por semanas pero como digo hay un espacio siempre de dos a tres semanas ¿ya? pero es muy bueno para que chequeen ustedes pueden ver ADG la OMS también tiene un mapa de brotes en el mundo eso es alucinante porque te dicen uy ¿qué pasa en África? y tú ni cuenta te das o sea tú vienes a ver nada más y es distinto ¿no? un brote de no sé pues este de de ébola ahí hay gente que se muere ni lo sabes ¿no? por ejemplo ¿cuál es alerta ahí de la OMS? a ver no, no en la OMS la alerta de la OMS el dengue como que ahí va a la OMS ya que los americanos se van a cerrar ¿no? pero en el mundo ven la alerta de la OMS ahorita no, no, no es infecciosa ah influenza H5N1 ya lanzó la alerta la semana pasada ¿ya? así que pueden hacer la búsqueda ahí está ¿no? y así y así ya pasa en el mundo el mundo es así entonces muchos pacientes bueno esta es la historia de la enfermedad infecciosa son asintomáticos algún tiene fiebre fiebre y felicia y al final hacen esto ¿no? y esto es lo que tú ves pero miren cuánta gente puede estar asintomática bastante personas o pasarla muy suave como lo pasó a esta chica ¿no? y su esposo ¿no? casi se nos muere leve moderado a severo una cosa muy importante en el dengue en las etapas iniciales aparte de la sintomatología es ver el daño renal es ver el daño renal es bien interesante ver que puede haber eliminación de proteínas a nivel de orina de orina de orina final ¿ya? proteinuria y eso te habla un poquito más o menos te hace mirar que pudiéramos estar ante un paciente con fiebre amarilla ¿ya? entonces entonces miren ustedes si no fuera por la oposición hemorragica esto parecería una hepatitis viral por hepatitis B hepatitis A hepatitis C hepatitis C pero realmente cuando las oposiciones hemorragicas ya coincidas esto más o menos la posibilidad de que sea dengue ¿no? porque además también puede ser transaminas en está la curva del trópico avanzando y a partir del quinto día ¿no? ¿cuánto quinto día ya viene el problema de la libura? y esto es lo que les decía algo minorio ¿no? proteínas eso uno puede más o menos usar el orino un lácteo es un lácteo de orina va marcando que tiene más fuerte más frecuente porque está muy alterado elevado oye esto puede aparte el hemograma oye esto puede ir a ser feromarilla y eso es tu planteación ¿no? una posibilidad un tip medidas de control todo en la vida lo mismo hay que educar la población ¿no? erradicar los mosquitos evitar la expulsión de los mosquitos evitar la sobreindicadura aislamiento viral ¿no? el diagnóstico serológico histopatológico y biología molecular una cosa que acá hacemos bastante es esto de acá estos métodos lo hace el INS ¿ya? y esta histopatología también lo hace el INS ¿cuándo utilizamos esto? biopsia de IVA ¿ya? biopsia de IVA hubo un caso muy sonado ustedes saben que la vacuna ¿con qué está diseñada? ¿con virus? virus vivo aterruado vacunas con virus vivo aterruado no se pueden aplicar a personas con inmunosupresión llámese cáncer llámese lupus no se puede aplicar en el 2007 ¿ustedes recuerdan que hubo hubo una este hubo terremoto en Ica ¿no? fue terrible ¿qué cosa hizo el gobierno? cuando hay terremotos hay inundaciones problemas de salubridad tienes que vacunar una de las normas es vacunación no sé por qué pero vacunaron contra la fibra amarilla cuando se supone que no es una zona endémica ¿no? pero alguien se lo cubre una paciente lúpica le colocaron la vacuna en fibra amarilla e hizo hepatitis y falleció la muestra se llevó a Estados Unidos todos hicieron PCR del hígado y también biopsias acá en Perú biopsias y PCR ¿para qué? para demostrar que realmente era por vacuna y si no fue porque a lo mejor no puedes decir la vacuna es todo tienes que demostrar lo real porque si tú estás contra la vacuna puedes te hacer mucho pánico tienes que demostrar y si se demostró entonces la vacuna es un virus virus es una cosa que tiene mucho cuidado las medidas de control son buenas no se vacuna a personas con inmunosupresión por una vacuna es vivo esas vacunaciones que dicen con bastante cuidado no sé si ustedes ya lo saben vacunación a niños en áreas expulsoras control de brones y vacunación de viajeros si ustedes viajan a una zona de fiebre amarilla África les pide que se vacune si no no viajen pueden hacerlo en cualquier hospital pero antes averiguen si no tienen una enfermedad lo hacen y le dan su carnet de vacunación internacional y ahora los escriben en una línea en línea antes solamente el carnet lo perdían listos ahora se dice que la vacuna ya dura de por vida antes era refuerzo cada 10 años pero ahora es de por vida esta es la vacuna importante esto esto lo cumplen todos los ministerios 10 días antes del ingreso ¿verdad? así que por favor no que el 5 días no te va a aceptar el gobierno donde quieras ir donde te pones el reglamento control de vectores no vas a hacer control vectorial en la selva selvática con los monos ahí ok fiel amarilla fiel amarilla sigue siendo bastante o sea hay que considerarlo siempre desafortunadamente en nuestro país sí porque sí existe ya no es que no no haya sí hay pero como se han dado cuenta por momentos importantes de creo yo se debería decir cuando el hombre quiere ir más allá de donde tiene su límite o sea tú sabes que no tienes que meterte a selva adentro ¿entendés? entonces ya pues ahí sí pero mientras tanto no y lo más obvio ha sido cuando se ha querido incursionar sobre selva virgen para construcciones importantes lo mismo pasó con el paracoco en Argentina en Argentina por tradición nunca ha dicho que tiene tanto paracoco hacen los cambios climáticos e incursiona en las zonas de selva y en los casos de paracoco no digo que no haya sí ha habido pero aumentó sus casos ¿ya? ok SICA aquí está nosotros somos el virus virus de SICA ¿no? se comporta clínicamente muy hipado ¿no? ahí es no, no ahí es allí ¿no? madre a niño y eh lactancia y contacto sexual ¿por qué por qué es importante madre a niño? el país que hace la revolución en el SICA para ver su paracogenicidad y consecuencias en Brasil Brasil encuentra los casos de microcefalia porque el SICA se da un valor pero cuando se encuentra en microcefalia en Brasil y también lo encuentra en Estados Unidos ya todos se preocupan entonces le dan una gran importancia de igual forma digo yo hemos tenido un brote de SICA hace como 6-7 años en Ecuador Colombia Brasil pero curiosamente acá en Perú no ha habido creo que porque no hacemos el diagnóstico o el método tal cuando tuvimos un brote fue en ICA ¿ya? de igual forma el mosquito transmite puede haber transmisión sexual y la famosa transmisión vertical demostrada en SICA ¿no? puede haber asintomáticos que hacen cuadros como si fuera de flu puede haber síndrome de SICA y algunos pacientes con Julián Barré y ahí se acabó clínicamente esos son los síndromes que ocasionan SICA no hay mucha variedad de síndromes ¿ya? de por sí es una infección que ha sido estudiada en los últimos 20 años a 30 años no es tan tan fuerte 20 años pero fuerte el SICA ¿no? se considera que estaba ubicado a nivel de las estructuras vidosas acá en esta zona de acá en la placenta y posiblemente por eso este se cree que haya compromiso o transmisión congénita nuevamente ¿no? es por su nivel miren miren ese ese broche hasta hasta está en la en la biografía todos nos rodean pero no eso no digo que no sea creíble puede pasarlo pero yo creo es por nuestra capacidad de agnóstico o sea si te implementaras si implementaras un buen laboratorio o quizás podría estaturar o sea si no lo buscas no lo encuentres posiblemente por eso imagino yo ¿no? y ese año fue muy importante ¿no? ahí donde se ve y los estudios sobre SICA como digo los que nos lideraron sobre los residuos clínicamente linfopenia tropocitopenia puede haber también elevación de ketenina y de transaminasas y hay un RASH también pero no como el RASH el dengue un RASH homogéneo para que diferencie diferencien entre SICA Dengue y Shikungunya ¿no? SICA fiebre fiebre igual RASH más en SICA que en Dengue y que en Shikungunya conjuntivitis esta es una cosa que viene desde SICA ¿ya? artralgias siempre más en Shikungunya artralgia y artritis siempre vienen en Shikungunya mialgias de hecho siempre en el Dengue ¿no? no lo decabe en Dengue hemorragia es en Dengue SICA ni Shikungunya no dan hemorragia ¿ya? todo puede cambiar en estos pero hasta ahora no esta es la curva muy simple no es una curva tan compleja como en el caso del Dengue si es para no tenerla en cuenta esta no cultivos virales y en la fase aguda siempre ¿no? esto es más importante o realiza o clínica la fase crónica también no hay test para expulsiones pasadas tratamiento no terapia antiviral ¿no? soporte no hay que hay test al igual que al igual que en Dengue y práctica sexual segura uso de preservativo porque puedes transmitir ¿no? y este es el problema ¿no? la famosa está demostrada ¿no? no es que no existe siempre dentro de barrera ahí está los brasileños ¿no? en la semana de gestación este artículo es famoso en el New England ¿no? todo lo que sale en el New England es de buena calidad salvo en la otra cosa pero esto esto fue este artículo es muy muy tiene que leerlo o sea explica incluso cómo todo el proceso de contagio o sea de las pocas enfermedades que en la actualidad se haya visto todo el proceso ¿no? sí que es uno de esos modelos ¿no? así como lo fue también Brasil con Chagas para la enfermedad de Chagas el tribulosoma cruzi el denio Chagas él todo todo el proceso lo lo reproduce ¿no? de igual forma que en Cicla ok abortos microcefaleas y daños neurológicos síndrome Zika congénito ¿no? ese es el nuevo aporte de este virus pero si no lo habían dado la alerta en los vecineros quizás estas microcefaleas quedaban ahí en la mano ok Chikungunya el último virus y ahí vemos serpientes un rana de fiebre un alfavirus se transmite también por el aedes ¿no? togavirus alfavirus de igual forma una forma selvática y una forma urbana y siempre nuestro amigo los aedes no sabe pero el mosquito que compromete como el aedes que agarra a lo bonito puede irse con el humano y luego se hace la forma el país que más ha aportado en Sudamérica para Chikungunya y en Brasil yo le he dicho mucho es Colombia Colombia tiene unos brotes espectaculares ¿no? espectacular y se va riendo con ciudades va a gire ¿no? en el año 2011 no perdón 2014 2015 yo viajé y ahí era espectacular en los cuadros de Chikungunya ¿no? entonces Chikungunya está ¿no? en este grupo de acá ¿no? en todas las variedades como tal histórica nuevamente áreas de trópico tenemos así ¿no? así va a ser y nosotros también hemos estado metidos en el cuento acá ha habido Chikungunya pero no hemos tenido tampoco tanta búsqueda ¿ya? pero sí Colombia ha habido en Brasil ¿no? así como ustedes ven ahí en Aedes Aedit y Aradopictus de igual forma es el mismo proceso ¿no? de control que se tiene que hacer ¿no? que hacemos con el Aedes en las aguas en posadas ¿no? en las aguas no cubiertas el mismo mecanismo del D fiebre ras ¿no? artralgias ¿no? y esto es lo más característico si usted le preguntara ¿qué es lo más artístico? aparte de la conjuntivitis es la artritis artritis artraja y artritis al punto de que los colombianos han encontrado artritis reumatoide laica personas que han sido diagnosticadas como artritis reumatoide y que al final ha sido Chikungunya crónico se cronifica y eso se le dio ¿por qué? porque justo hace tres años yo había revisado mucho siempre para las clases que revisaron y había leído mucho sobre los colombianos y me llega una paciente a Woodhawk así con artritis y yo le hago la historia y le pregunto el doctor esto apareció después de el Chikungunya ¿cómo es el Chikungunya? hace dos años el Chikungunya sí después de eso tengo una artritis todo ya me pasó este reumatoide me están tratando con retro-texate y digo a ver y tus pruebas y como está la computadora ninguna prueba para reumatoide posible a veces pasa que son seronegativas ¿no? ninguna y tu hiperfiositriolab fijo negativa y hablo con ella todo y le planteo y testaba corticoides no mejoraba su artritis y le planteo el reumatoide y tú no consideras que esto puede ser con Chikungunya porque siempre he tenido la duda porque no tiene un criterio pero yo le he tratado como tal porque tenía la sintomatología del artritis reumatoide y al final le quita el tratamiento y la paciente puso igual no ha hecho no había evolución no ha hecho deformación o sea ha hecho un cuadro de artritis reumatoide reumatoide nunca fue reumatoide siempre ha sido Chikungunya crónica ¿quiénes describen eso? los colombianos los colombianos plantean eso y esto me hace muy muy cierto entonces ese es quizás lo más artístico de Chikungunya el cuadro clínico aburre de artritis la conjuntivitis de rash y la posibilidad que esto se pueda modificar básicamente lo que ustedes ven ahí como el vino Chikungunya puede no ingresa a la piel y lógicamente después se va hacia con los fibroblastos y la célula del manga y la célula del manga supuestamente es donde va más acudicidad ¿no? se acuerdan ustedes ¿no? y los fibroblastos a nivel de articulación que están en una fiebre ¿no? compromiso ocular compromiso neurológico también primero probable rash mialgias y articulaciones articulaciones son los más comunes diagnóstico ELISA y PCR estas son todas las pruebas moleculares y de anticuerpos que tenemos ¿no? generalmente lo que tienes que ver en la en la etapa aguda ¿no? es el mensaje de inmunoglobulinas pero generalmente lo que sería ideal hacer es una prueba de PCR esto es lo más conveniente kineótico diferencial de inicio siempre lo que siempre planteamos y no siempre pensar en esta en este tipo es infeccioso ¿qué otra enfermedad viral la artritis recuerden ustedes bien común otra otra no le emocionaba para nada a ver ¿cuál? ¿cuál piensa? ¿ah? ¿cuál piensa que ustedes no? ¿cuál piensa? parro muy bien otro muy bien parro está bien otro ¿alguna vez la he estado a ustedes? ¿el chiquito? una viola fiebre, rash anelopatías y dolor articulada hasta morir ¿no? como viola eso es clásico ¿no? ¿no han visto ustedes mientras su padre que aquí van a ver las ciencias y van a hacer un mensaje los internistas no o sea mis ciencias no somos tan quisquilosos los piratas van a ver cómo son ustedes pero son enfermos son muy quisquilosos son bien detallistas no más de la filosofía libre no ellos son bien militarizados y los ginecólogos ya la cirujana relajada y luego cirujano no cirujano relajada comisiones neurológicas transmisión tratamiento esto no no hay alguna y confiere inmunidad permanente ahora sí alcalde 124 ¿no? ya vamos a hacer la otra parte esta es una más divertida pero sí más fresca y aquí acá esta para que salga Yo no voy a explicar cómo les puse a ellos Vaya, vaya a descansar 5 minutos Esto va a ser 20 nomás 5 minutos y 20 minutos ¡Suscríbete al canal!